Yéndolo pa' arriba pa' que baile Gogodan Bailame, ay, 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 ay Bailame Gogodan, brinca como Tarsan Me encaramo' arriba de ti, te como como un flan La bola se me un flan, claro que se me un flan No te estás amateando como que son un fin juan Tómala donde Juan